El día de ayer recibimos en la unidad de tococirugía de admisión a las 6 de la mañana acude a revisión de esta menor de 14 años de edad que cursaba con un embarazo prematuro de 35.3 semanas por fecha de última regla en trabajo de parto activo y con una cantidad de líquido amniótico disminuida. Pasa a la unidad de tococirugía a las 7 de la mañana y a las 9 de la mañana se atiende el parto por vía autóxica, parto natural y teniendo un recién nacido femenino de 2 kilos 750 gramos con una condición en todo normal. Entonces se le da la atención del parto a la paciente, actualmente está en buen estado general de salud y en buenas condiciones para su egreso. Indicó el doctor Galindo Antuna que el interior del hospital materno infantil se cuenta con un protocolo de actuación para mujeres en gravidez que son menores de edad, el cual consiste en dar aviso a las autoridades de la Fiscalía General del Estado. Así es, toda paciente que es adolescente y que sea menor de 15 años de edad, nosotros como institución debemos de notificar a la Fiscalía para que venga a hacer su levantamiento del protocolo de toda paciente menor, adolescente, embarazada. Ahora, el tema de las estadísticas que se tienen en este hospital en cuanto a los partos de menores de edad, doctor. Sí, mira, actualmente cursamos con un 30% de la embarazada de este hospital está en edad adolescente, que edades son de 15 a 19 años de edad, ¿sí? Y toda aquella que cumpla con una edad menor a 15 años de edad tenemos que notificar y dar parte a la autoridad pertinente que es la Fiscalía. Destacó el jefe de servicios de ginecología que hay un porcentaje alto de embarazos en mujeres menores de edad en el estado de Durango, las cuales fueron atendidas en la torre del Hospital Materno Infantil. Bueno, en días recientes tuvimos a una menor de 13 años embarazada, ¿sí? Con un embarazo de 22 semanas. Entonces, cada vez estamos teniendo más frecuentemente pacientes embarazadas menores de 15 años de edad. La complicación, ¿verdad? La complicación que esto representa. Así es, el principal riesgo de toda mujer adolescente es que tenga complicaciones tanto tanto de trastornos hipertensivos o trastornos del problema de la coagulación al momento del parto, o sea, que vayan a tener una atonía uterina, que es la falta de contracción del útero posterior al parto, o que tengan también trastornos del canal de parto, o sea, que haya lesiones o laceraciones de la vía del parto. ¿Por qué? Porque son edades que no están capacitadas todavía sus órganos ni la vía del canal de parto para tener un parto por vía natural. Se terminó informando a través del doctor Cristian Isaac que en promedio al mes se atienden en el Hospital Materno Infantil de 650 a 750 partos, de los cuales la tercera parte son adolescentes, lo que representa un riesgo para este sector de la población que están entre las edades de los 15 a 19 años de edad, los cuales, para la Organización Mundial de la Salud, se consideran menores de edad. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Manuel Torres, les informa Roberto Silva Díaz.